Bueno, acaba de terminar acá el partido en Avellaneda entre Racing y Barraca Central La verdad que flojísimo, bastante malo y pobre lo del equipo de Gago en esta tarde-noche Muy, muy, pero muy poco para rescatar Te tenés que ir, Romero, eh Andate ya porque vas a terminar en el Federal algo en la Liga Uruguaya ¡Basta de Romero! ¡Basta de Romero! ¡Jugamos sin 9! ¡Jugamos sin 9, loco! Así no se puede hacer, eh ¡Dos tuviste! ¡Tres a uno! ¡Cuatro a uno deberíamos haber ganado! ¡Sos un hijo de puta! ¿Cómo lo viste? Lo doy para el culo en el segundo tiempo, un desastre Un desastre total ¿Calló en el segundo tiempo el equipo? No, Romero es un cumpleaños Romero es un cumpleaños No, increíble Gracias, gracias, loco Sí, obvio Yo soy el que te puse que entrevistaba a Milita el otro día ¿Todo bien? La verdad que es una cosa insólita No tenemos 9 Guerreros de selección Pero no vino a su mejor nivel Este muchacho, la verdad que... Sí, hoy ahorró tres claras Tres claras, la verdad que bueno Hay que buscar un 9 Y se dice que sigue buscando en la zona media Pero hay que traer a otro tipo que cree juego Porque hay que ver cómo vuelve Vecchio de la lesión Ahora, ¿cómo se empata el partido hoy? ¿Con un jugador más o con un jugador menos? Una realidad Barracas La verdad que sí Una cosa insólita Tener que mandar el equipo adelante Por lo menos Con un... Ponerle Un delantero más Para que ellos no se vengan Pero bueno Dago no... Tampoco tiene suerte Y Romero se tiene que ir Porque la verdad que... ¿Con un camas? Yo eres ahí con el 9 Es con el 9 Hasta que no tengamos un 9 Podemos generarle Y no la vamos a meter Gracias De nada Gracias No podemos mantener un resultado, es un desastre, se puede creer Barracas entran, empate, dejate Pero uno menos Y otra vez pelota parada en contra Otra vez pelota parada en contra Como 10 goles en este torneo Si, olvídate Es un desastre el 9 que tiene Racing Estos puntos son los puntos que después le faltan para salir campeón Y no puede regalar puntos así jugando de local porque es lo que falta Necesitamos un 9 urgentemente, ya Y le mando un saludo a mi amigo Licha que está pasando un mal momento Ahí un saludo Un saludo, fuerza para la familia Lo queremos mucho Onza, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, un papelón Un papelón, ya no se sostiene más esto La falta de jerarquía, tuvimos 4 goles abajo del arco Ramos, un tipo que no sabe parar la pelota como Romero Y un soberbio de técnico que se cree que es vangal Así que es el momento de dar el paso y que lo rajen a la mierda Está code libre, nada más Gracias ¿Todo bien? ¿Cómo lo viste? Eh, nada, re caliente me voy Romero no puedo jugar más en Racing Es un desastre Y nada, eso Nardón y lo vi bien Hoy Puso un poco más que otro partido Pero después Avilé me gustó también Eso, rescatazo Sí, sí, después Desastre Gracias Yo quiero decir algo El 9 no va más No va más el 9 Tiene que dejar Estamos jugando sin 9 Tiene que dejar de ser caprichoso y entender que el 9 no va más No va más hermano, no va Lo lamento Romero, lo lamentamos Reniero, gracias por todo Pero se tiene que ir No va más ¿Por qué lo dejó un tipo que no suma, en todo el partido no sumó nada? Y estaban con 1 menos Y nos sentimos Es una vergüenza Es una vergüenza Los Hulk ¿Cómo podemos jalar? Romero, andate Romero, perdón Romero, su hijo de puta Romero, Barraca Central, porque el principal responsable de Blanco, no puede armar un equipo para jugar contra Barraca Central, papá, Gabo, sos una maceta en el banco de suplentes, papá, ponete la pila, un aplauso y nos vemos, Gabo. Gabo, por favor, si tenés vergüenza, por lo menos, te quedan 7 partidos, andate, andate con Roja, andate con Roja, te quedan 2 partidos, nada más, andate con Roja, Blanco tiene la culpa, acuérdense en diciembre, porque después hacemos un campeonato más o menos bueno y lo votan de nuevo, cierran todo la boca, entonces, Blanco tiene la culpa, Blanco tiene la culpa, en diciembre acuérdense de que Blanco tiene la culpa, porque hacen todos los años lo mismo, cada vez que hay elección en Racing, cada vez que hay elección en Racing pasa esto, hacen un campeonato de mierda a fin de año, más o menos, la maquillan y Blanco vuelve a ganar, entonces, váyanse a la mierda, la culpa la tiene Blanco, pero la culpa la tiene Blanco, la tiene Gago, la tiene Capria y la tienen los hinchas de Racing, que en diciembre lo vuelven a votar, y termina el partido y aplauden, no lo quiere putear, no lo putee, pero no aplauda, no aplaudas esta mierda, esto es Racing, ¿sí? Esto es lo que llegamos con 8 años, 9 años de Víctor Blanco, déjense romper los huevos, porque la culpa también es de los socios, ¿eh? Porque los socios lo pusieron a Blanco. ¿Qué dirigencia fue mejor que la de Blanco? Estamos mañana, listo, mejor, 35 años, 35 años, hablá mal de Blanco, 35 años, justamente, 35 años contra 10, y hablá mal de Blanco, está muerto, ahora está, es el momento de poder matar a Blanco, hablas mal de Blanco, hablas mal de Blanco, que es un viejo choto ladrón, ¿cuántos campeonatos tuviste? ¿cuántos campeonatos tuviste antes? Blanco se envió, ¿cuántos campeonatos tuviste antes? Blanco se envió, ¿cuántos campeonatos tuviste antes? Pará, mirá, 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 yo te voy a decir a mí, Blanco, Blanco asumió, Blanco asumió, Blanco asumió y dijo, yo no entiendo nada de fútbol, entonces, si no tenés nada de fútbol, no te metrás, serás un muy buen administrador, sos un excelente administrador. No compras jugadores, compraste Cardona, ¿cuánto gastaste en Cardona? Perfecto, entonces, yo te comparto lo que estoy diciendo es, Víctor Blanco cuando asumió, dijo, yo de fútbol no entiendo nada, me voy a rodear de gente que entienda, lo echó Emilito a la mierda, trajo a Capria y le cerró el culo y lo trajo a Cardona, 3 millones de dólares pagamos por un tipo que se fue de vacación a Colombia, muchachos. ¿Qué otra opción potable ves? ¿A Víctor Blanco? No estoy diciendo otra vez, administrativamente me pongo de pie y lo aplaudo, pero de fútbol no entiende nada, entonces, rodeate de gente que entienda algo, te peleaste con el Oso Fernández, te peleaste con Milito, porque te peleaste con Milito por el Oso Fernández, 3 meses después lo echaste al Oso, entonces, explícame de qué mierda vas, explícame de qué vas, explícame de qué vas. Quiere manejar el club solo y vos, te corrijo una cosa, pero porque estoy a favor tuyo, vos dijiste administrativa, vente, Blanco dejó el club bien, Racing está al día y no le debe nadie, pero ¿dónde está la plata? O sea, porque para ser administrativamente bueno, no es tener al club solamente al día y pegarle una pintada cada 10 años, es tener guita guardada o por lo menos invertir en algún lado, no tenemos ladrillo, entonces, tanto que se lavaron la boca diciendo de que Racing recaudó tanta cantidad de millones de dólares por Blanco, es mentira, todos los jugadores que vendimos están todos formados antes de que venga prácticamente Blanco al club o los primeros años, él no formó a nadie, solamente vendió bien, pero la plata está en el club, eso me importa a mí más que un ladrillo, ¿a dónde? Yo quiero que esta gente se vaya y al otro día pongan los papeles y el Racing tiene tanta cantidad de dólares y acordate que no lo van a tener y no lo van a saber explicar y no lo van a pedir tampoco porque la política de Racing es una bosta, la dirigencia actual y la dirigencia que es oposición entre comillas, porque aparecieron las últimas elecciones dos meses antes, dos meses antes y eran las elecciones más fáciles que tenían para sacar a este tipo de Racing. Cuño Libarona se presentó contra Banco en la primera reelección de Blanco, a la siguiente estaba haciendo campaña con él, entonces déjenme joder, son todos iguales, son todos iguales, entonces el problema no es la dirigencia, el problema de la dirigencia no entiende una mierda de fútbol y administra, perfecto, pone gente que entienda el fútbol a armar los planteles, no podés pagar 3 millones de dólares por un tipo que hizo un quilombo bárbaro en boca y lo trajimos acá, hizo el mismo quilombo, el mismo quilombo muchachos, lo sacaron a Reñero de Argentino Junior que no jugaba, le pagamos a Argentino para que termine ante el préstamo, es un jugador nuestro, entonces déjense hinchar los huevos, sale a darre, sale a darre, 9, juega contra Independiente en la Reserva, hace el gol y este hijo de puta lo pone a jugar de extremo, entonces, locos, me están tomando el pelo y lo peor es que termina el partido y lo aplauden, pues entonces, lo que te dije cuando empezamos, Gonzalo, Gago, por favor, si tenés vergüenza, andate, andate con Rojas, te queda un partido por las Libertadores, andate, porque hay un montón de periodistas bancándolo a Gago cuando Pisi hacía la misma mierda que hacía este y lo puteaban todos los partidos, entonces, ¿cómo es, loco? No puede ser que por un campeonato que perdimos porque el Gago no tuvo los huevos para decirle a Galván, vos no lo pateas, nene, correte, pateas los peores, pateas los competidos, pateas el que sea, entonces, un tipo que va perdiendo y se siente en el banco porque no sabe qué carajo decirle a los jugadores, no me sirve, no me sirve, es un cagón, ni siquiera se queda esperar que los puteen a él, termina el partido y desaparece, lo deja solo a los jugadores, entonces, es un cagón de mierda, te lo pido, te pido disculpas por todas las puteadas, lo que sea, por favor, andate, necesito que se vayan. Te felicito, che, escuchame, pero hay una cosa, es un caprichoso, hijo de puta, es un soberbio, Racing no puede jugar sin 9, el 9 que tiene Racing es un tronco y no se da cuenta, lo saca Auche, que lo ponga aunque sea Pichu de 9, no me interesa, pero es un tipo que es de madera, se comió 4 goles, Racing era un partido para ganar 4 a 0 tranquilo. Lo subestimó el técnico, lo deja Romero. ¿Cómo que eso siempre hace lo mismo? Se encapricha, se encaprichó con Cardona, se encaprichó con este tipo, se encapricha con todos, con todos se encapricha, con el único que pudo sacar a flote fue a Rojas, al único que pudo hacer un milagro, pero él se piensa que con todos puede hacer algo. Romero es un tronco, es un tronco, no lo hace un gol y arcoíces, tipo, ¿cuántos goles hizo en Vélez? Siete goles hizo en Vélez. Y subestima al rival, y el rival con 9, con 10 jugadores, y nosotros también con 10, porque Romero era un poste. Y ahora están diciendo que van a buscar a Correa. Pero Correa al lado de este bambaste. Pero más vale, pero más vale, pero muchachos, que déjense joder. Pero lo peor, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es lo peor? Pero también, pero ¿sabes lo peor? Lo peor es la soberbia que tiene. La peor es la soberbia que tiene. Y es lo que dice, el primero que se va cuando termina el partido es él. Yo lo vi, yo estaba del lado del Mártir, el primero que se va por el túnel es él, se va solo, es un hijo de puta. Escuchame, a los pies no los puso más. ¿Lo usó para qué? Para que le ganen dos, tres partidos, y después no los puso más. A sal y a dar, a todos, ya lo sacó. No, es un soberbia, el tipo se tiene que ir solo. Y el viejo blanco, aunque haya sido el mejor presidente de Racing de los últimos 50 años, ya está, su ciclo, se terminó, ya está. Basta, que le pague y que se vaya. Lo que pasa es que Blanco no le quiere pagar. No le quiere pagar. Pero que le pague y que se vaya. Chau. Chau, Gonzá. La última, cortita. Nada que ver con el fútbol. Queda un año para las elecciones. Sí. Ya empezaron varios a hacer política. Varios. Es tiempo que la gente deje el celular, el Twitter y mientras estamos cagando. Por lo menos vayan a las reuniones de los tipos que dicen yo quiero ser presidente y quieren manejar el club que nos hizo hincha a nuestro abuelo. Aunque sea vayan a escucharlo. Y si sos socio y andás corto de guita y vivís en salto, el último partido no vengas. Guardate la guita para venir a votar. Porque no va a ser fácil sacar a esta gente. Porque hay mucha gente que tiene miedo de volver a lo que fuimos hace 30 años atrás. Y es el ancho de espada de ellos. Y mucha gente vieja que todavía viene a la cancha. Los quieren en el poder solamente para asegurarse en no ser mediocre. Es mentira, Racing es gigante. Es lo que me acaba de decir el señor. El asambleíta tiene que venir a la asamblea. El socio tiene que ir a la asamblea. Hay que meterse en el club. Tiene que ir a la asamblea y escuchar. Porque somos siempre 25-30 que nos verduguean, nos boludean, hacen lo que quieren. Aunque sea que vean tu culto. No nos presentan ninguna documentación previa. Vamos a ciegas, nos pelotudean. El presidente dijo que el lugar para discapacitados bien hecho está. 500 mil dólares, muchachos. ¿Sabe lo que dijo o no sabe lo que dijo? Porque si eso vale 500 mil dólares, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. No está terminado, seguimos. Al margen, al margen. Entonces, hay que ir a la asamblea, hay que participar activamente del club, de la política del club de manera activa. Nada más. Somos todos de Racing. Yo no dudo de que la comisión actual sea de Racing. No, no. Digo, tenemos ideas diferentes. Entonces, discutamos las ideas y hagamos un Racing grande, de verdad, entre todos. Es el momento de dar el paso a la calidad. Y no lo damos. No lo damos. Es uno de los pocos equipos que tuvo tantos años la posibilidad de dar el puntapié y está arriba. Y seguimos con estos tipos. Pero no creamos que esto es futbolístico, muchachos. Esto es institucional. No, no, no. Esto es institucional. El problema no está. Lamentablemente, ¿eh? O sea, está en el técnico, pero no lo trajo. Esto es institucional. Lamentablemente, estaría bueno, estaría bueno que se arme una mesa de diálogo, que se junten las agrupaciones. Yo soy oposición, soy asambleísta opositor. ¿Vos sos el partido de hoy? Sí, yo soy el ambito opositor. Entonces, digo, cada vez que nosotros decimos algo, cada vez que tuiteamos, ¿sabés cuánto nos miran? 5, 10. Le marcamos 250 millones de falencias. ¿Y sabés cuánto nos miran? 5, 10. Repartimos un papelito, ¿sabés cuánto nos miran? 10. Ganas Racing repartido y te dicen, ah, vos sos un anti. Yo no soy un anti nada. Yo veo diferente nada más. Por suerte hay un montón de deportes. ¿Sabés lo que hay que hacer? ¿Sabés lo que tienen que hacer? ¿Sabés lo que tienen que hacer? En mi opinión triste. Porque te había visto varias veces y no te había podido... Así que nada, yo también soy periodista, periodista como vos y nada, te escribí en su momento. En medio de toda la calentura esta, bueno, te lo quería decir igual porque, nada, admiro lo tuyo. Y bueno, y con respecto a lo de hoy, creo que es un poco lo que ya dijeron todos acá, me parece que... ¿Sabés qué pasa? Yo siempre digo algo, no sirve cuando, de pronto, no podemos quejarnos dependiendo si la pelota va a entrar o no. Porque el año pasado entró, ¿y qué pasó? Y se quejaron recién el partido con River. Entonces, si la gente se va, con todo el prospecto del mundo, si nos vamos a quejar cuando la pelota va a entrar o no. ¿Cuándo? Porque si la pelota entra, nadie habla de los maestros dirigenciales, nadie habla de los negociados, nadie habla del estado del estadio, que vos mismo hiciste un video viniendo a mostrar cómo estaba el cilindro. Entonces, volvemos a lo mismo. El problema es siempre el mismo. El tema es que el gol tapa o no la alfombra. ¿Cuándo pasó esto? El año pasado, después de River y después de la eliminación en Sudamericana. Entonces, si va a pasar que... ¿Cuántos se fijaron? No, un momento. Y cierro. El problema es que si la mayoría nos vamos a despertar recién cuando los resultados no se dan, y es muy difícil, realmente es muy difícil. Pero bueno, era un poco eso. Y, ¿cómo estás? Saludarte. Gracias. Por eso te digo que se acuerden en diciembre, muchachos. Acuérdense cuando hay elecciones. Estamos totalmente de acuerdo. No es cuando la pelota no entra. El problema es que la pelota igual hoy no entró, terminó el partido. Hay un montón de gente, entre los que me incluyo, putea y chifla. Hay gente que va y los aplaude, muchachos. Entonces, no es cuando entra o no entra la pelota. La queja tiene que ser simple y estamos totalmente de acuerdo. Gago no viene jugando mal desde hace dos años. Racing hizo un mercado de pase de miércoles a principio de año. ¿Sí? Y después él mismo se excusó cuando se lesionó Carbonero y dijo, no vamos a traer a nadie, me te arreglo con lo que tengo. Cuando perdió cuatro partidos seguidos, dijo, y bueno, se me lesionan los jugadores. Pero no les pueden hacer goles. Loco, estoy re caliente. Estoy muy enojado, muchachos. Estoy muy enojado. Estoy enojado conmigo porque no puede ser que yo entre alentando. No puede ser que yo entre y no esté puteando a la dirigencia de entrada. Hay que putear a la dirigencia de entrada, muchachos. No podemos entrar así, aunque gane un que pierda. Muchachos, Blanco, se te acabaron las balas, hermano. Se te acabaron. Listo, estoy re caliente. Tiemblo de la bronca, muchachos. Tiemblo, pero no podemos, boludo. No podemos entrar así. No podemos entrar diciendo que gane un que pierda. Muchachos, hay que estar puteando, loco. Los problemas están hace un montón. El problema fue el mercado de pase. El problema viene hace un montón. Si no entraba la pelotita en la Libertadores de pedo, ahora estamos complicadísimos. No entraban los dólares. Se nos está yendo roja, nos está pelotudeando. No pelotudea, Cardona. Se nos caga de risa, boludo. Se nos caga de risa. No podemos dejar que se nos cague de risa. No podemos. Nos está boludeando. Y nosotros venimos acá, aunque gane un que pierda, muchachos. Hay que putearlo. Hay que putearlo de entrada, muchachos. No podemos, loco. Y estoy enojado conmigo también porque me siento un pelotudo. Y Blanco me hace sentir un pelotudo, ¿saben? Pero, muchachos, listo. Hay que cambiar las cosas. El próximo partido vamos a venir. Vamos a putear la dirigencia de entrada. Y así todos los partidos hasta que cambie algo, muchachos. Nos está pelotudeando. Nos muestra el flyer del Barcelona con los colores de Racing y nosotros caemos. 150 millones sale el estadio, en teoría. La concha de tu madre, Blanco. No hace dos años estuvimos para saber cuánto salió el Autónio Martínez, boludo. La puta que nos parió, boludo. No puede estar pasándonos esto. ¿Cuánta guita tiene? ¿Cuánto recaudó Racing con el mercado de pases? Con las de 5 o 6 palos guardados, no sé para qué. No, más, más de 20 palos. Más de 20 palos. Pero no, no puede ser esto, jugadores. Romero, tenía la pelota ahí, Romero. Era tirarla sin más pillos. Tirala por arriba. No puede jugar más. Hay jugadores que no pueden jugar más en la primera de Racing. Esto es Racing y es un equipo grande. ¿Me entendés? Gracias, González. Gracias, González. Todo bien. Te rebanco, te veo siempre, todos los videos. En todas las canchas, sos un capo. Gracias. Y, bueno, mirá, yo soy Vitalicio Boda de Oro. Tengo sangre de que nací de Racing. Tengo el número de socio 3.977. Así que mirá los años que vengo acá. Nunca estuve, hacía muchísimo tiempo que no vivía tan caliente la cancha como hoy. Lo de Racing fue patético, con un equipo de la B, que con 10 jugadores en el segundo tiempo nos metió en un arco. Increíble. Está bien. Me van a decir, y si metíamos los 5 goles hechos que nos cerramos antes, porque nos cerramos 5 goles hechos, el de Roja, el de Romero, el de Auche en el palo. Romero erra uno abajo del arco. Abajo del arco, un centro de Roja. Es increíble. Entonces, yo reconozco que hay mucha calentura con Gago. Mucha calentura. Pero, ¿a quién vamos a traer con este equipo? Yo le pregunto a un montón de muchachos, tranquilos, hablando tranquilos, ¿qué técnico hace jugar a estos muchachos? Ese es el problema. Racing perdió una base terrible de jugadores, que hoy no la tenemos. La dirigencia, como siempre, plata no pone. ¿Yo sabés qué? Mirá, todos lo putean a Blanco y yo también hoy lo puteé a Blanco. Yo le agradezco a Blanco porque Racing estaba arruinado, y vos sabés que estaba arruinado. Y Blanco... Era un desastre. Exacto. Cuando se pelearon Molina y Corno. Económicamente no estaba mal. Ahí habíamos empezado a levantar. Y tenés razón, pero políticamente era un desastre. Lo agarró este tipo y, gracias a Dios, el club se estabilizó. Logramos unas cuantas cosas. Racing empezó a clasificar a las copas, que hacía añare que no pasaba eso. O sea, se ordenó muchísimo el club. Y de golpe y porrazo empezó la marreteada de Guita. Viste, vender por millonada de dólares y traer por centavos. Entonces, un club como Racing, con la gente que tiene Racing, ¿sabés por qué pasa eso? Se abusan porque saben que el hincha sigue viniendo y sigue viniendo. Y nosotros vamos a seguir viniendo siempre. Y la cancha va a estar repleta siempre. Y te apuesto, el 28, contra Newblense, que esto va a explotar. Esto va a explotar el 28. Porque somos así los hincha de Racing. Pero no se banca más. Racing tiene que, en este mercado, que por favor, si ve el video y me escucha, por un tipo que vivió acá dentro de Racing, vivo acá a tres cuadras. Así que imaginate lo que tengo de Racing. Que me escuche y que de una vez por todas cumpla con lo que dicen. Que traiga cuatro o cinco cuadras de categoría realmente. Y te doy un ejemplo muy práctico. Míralo a River. Míralo a River. ¿Cómo puede ser que River todos los años compre jugadores de jerarquía, jerarquía, jerarquía? Y siempre está ahí. Es imparable River. Racing no puede estar en la situación que está. Bueno, gracias, Gonzalo. Gracias. Lo primero más que era participar rápido después de subir el video. ¿Cuánto va de tiempo? Hablamos mucho de dirigencia y todo, pero no sabrá del partido. El partido fue un espanto de principio a fin. Primer tiempo bien, llegábamos, unas claras, todo. Pero Racing no encendía, nos perdimos algunas ocasiones. Roja no puede ser. No sé para qué lo pone Roja, para la despedida. Se piensa que Román se pierde una con el arquero. Defendí con la izquierda. Pero igual Romero también. Otro partido espantoso de Romero. Ya viene como tres seguidos. No puede ser. Y lo sigue poniendo. Y pone a otro de nueve. Tenés a Uche que puede jugar de nueve. Los pibes. Ahí está. Los pibes. Los pibes puede jugar. Hay un pibes que puede jugar de nueve. Otro partido flojo de Piovi también. Estuvo muy flojo con sacar la pelota. Una cosa tan simple que es pegar la pelota y sacarla a la mierda. Estuvo flojo. Buen partido de Rojas. El 3. El 3 Gaby Rojas en su cumpleaños. Muy buen partido. El único destacado fue Rojas, creo. Porque después Moreno perdió muchas pelotas en mitad de cancha. Nardoni también. Y los cambios muy flojos. Muy flojos los cambios. No hubo un cambio que destaque. Un cambio que destaque. No tenemos nada tampoco. Pero un cambio. Pero saca a los malos. Un malo mejor. No sé. No tenemos nada. Pero un cambio mejor para que cambie el partido. Pero tampoco. A Romero lo siguió dejando cuando cerraba pelota. Se le iba la pelota por debajo de los pies. Una cosa que no le pasa ni a mí ni a mi hermanito. De cinco años le pasa eso. Así. Una Reñero. No, Reñero está ahí. Ya los son todos y traen un jugador como la gente. Porque tenemos jugadores de mierda. También. Ya estamos 40 palos todos los años. Y traemos a Nardoni que le da los pasos a los rivales. Traemos a Romero que es de madera. Son todos jugadores malos. Entonces. No nos podemos quejar de lo que tenemos en el banco de titular. Tenemos que echarlos a la mierda todos y traer jugadores de verdad. No, pensé. Porque no podés jugar Reñero. A Fertol les iba a ir y los de... Pero a mí me hablé de Fertol. No, pero se iba a ir y los boludearon también. Los boludean con todos los jugadores. Los queremos echar y no se puede. Hay que echarlos a todos. Porque son horribles ya. Y nosotros nos guardamos la mierda. Se tienen que quedar 3 o 4 que son los que rindan. Y tienen que venir jugadores de verdad. Basta de traer jugadores fallout para Blanco. Te gastaste no sé cuánta guita en ese ascensor de mierda. Estás haciendo un monoambiente en la platea ahora. Y no traes jugadores. Dejate de joder, flaco. Vamos acá. Cerramos con él. Cerramos con el comentarista acá que siempre viene presente. ¿Todo bien? Todo bien. El Racing jugó 30 minutos bien. El primer tiempo. Sí, sí. Después creo que me parece que cuando metimos el primer gol empezamos a bajar un poco. Después subimos un poco más. Y la verdad que las pelotas paradas se extraña a Sigali. Hay que ordenar la defensa. Otro gol de pelota parada en contra. Otro gol. Yo que le dije en el comentario anterior. Sí. Que las pelotas paradas costaban. Así nomás. Romero. Esto, a ver, cerró mano a mano hoy. Yo creo que a él hace todo bien, me parece. Pero él vuelve una lesión. Entonces a él me parece que tiene que mejorar la definición para mí. Para mí lo que tiene que mejorar Racing es los centros, la defensa y la mano a mano. La definición. Eso es lo que tiene que mejorar Racing. ¿Pensá que se confiaron un poco en ser superiores a Barracas y se durmieron? Sí. Hoy era un partido para ganar 5 a 1. Sí. Sí, nomás. Pero aún así, nomás. Arias atajó bien. Pero él era un partido para ganar 5 a 1 y batamos 1 a 1 contra Barracas. Uno menos ellos. Sí. No tanto. Gracias, loco. Gracias por venir. Gracias por participar. Muchas gracias. La verdad, te banco a muerte, te sigo en todos lados. Seguí así, te lo dice un viejo que pasó por la tuya, lo echaron a la mierda de un laburo y hoy laburo de lo mío. Seguí así, no aflojes. Buenísimo lo que haces. Gracias. Dejalo. Primer tiempo bien, son los tiempos para un lagrimón. Chao, Gonzá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Te saludo. Dale. Porque nos están echando porque van a salir los jugadores y no podemos estar, ¿viste? Porque si va, tienen ese cagazo. Hay 20 personas y hay 15 porque salen los jugadores. Te pido disculpas en serio por el ausencia bruto antes. No, está bien. Pero estoy harto, podrido y repodrido. El tema es, no nos podemos quejar de la diligencia actual porque nos robaron durante 30 años. Déjense de joder, muchachos. Otra vez, yo tengo 40, no tengo 100. Yo tenía 20 años cuando lo vi primera vez campeona Racing. Entonces, no me jodan, muchachos. No me jodan. Esto no se arregla con un campeonato. No se arregla juntando plata. La calentura no es porque perdimos hoy o porque empatamos hoy o porque le ganamos a Vélez de pedo. No es esa la calentura. Hay que ser parejos y estamos de acuerdo. El problema es, no entra la pelotita, se quejan. No, nos quejamos siempre. El problema es que se quejan 100, 200 y tenés 50.000 tipos que aplauden. Entonces, estamos jodidos. Y va a estar jodido toda la vida, Racing. Nos vemos. Gracias. Bueno, cerramos acá la reacción. Así estuvimos. Nos vemos. Gracias a toda la gente que se acercó. Acá los chicos quieren participar rápido para cerrar. Te lo hago corta, Gonzalo. Primero de nada, te van con mucho. Gracias. Y segundo, que no podemos seguir así con Romero de 9. La dirigencia, a los jugadores que parece que no les importa meter el gol para al menos remontar el partido. Se quedan, se les pasa la pelota por el lado del pie. No sé si no le meten huevo o qué, Gonzalo. Pero esto no puede seguir así. Así, muy flejo, nos vamos a llevar. Gracias. ¿Algo más? Bueno, primero que nada, te quiero saludar, Gonzalo. Y nada, concuerdo con todo lo que dijeron. Y la verdad que la dirigencia es un desastre. El equipo también. Los jugadores no ponen huevo nunca. No, Romero es un hijo de puta. Le pasa la pelota al lado. Cerró uno abajo del arco. Bueno, ya está. Nada, eso. Están calientes. Nos vemos. Gracias, gracias. Bueno, gracias a toda la gente que se acercó. Acá, ahora cerramos la reacción con la gente de Racing. Levanto, fíjole un poco caliente. Dale, me lo saco. Bueno, cerramos la reacción.